¿Eres una gorda en blanco y negro? ¿Te cuesta ir al gimnasio en blanco y negro? ¿Por qué están tan fuertes los negros? La respuesta es porque saltan a la comba. Mira cómo se hace pequeñito este señor. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Pero saltar a la comba, sobre todo a cámara lenta, es muy difícil. ¡Ay! ¡Ese que cago en la cuarta! ¡Ya está aquí John Pesnap! ¡La comba sin cuerda! ¡Miles de imbéciles ya lo utilizan todos juntos! ¡Se entrena como una pro! Mira cómo tu abuela se prepara para el campeonato de los pesos pesados. ¡Me está dando una embolia! Gracias a nuestro espejo parece que somos muchos más imbéciles saltando. Además en uno de sus mangos lleva incorporado el ordenador más antiguo del mercado Spectrum 48K. Además tiene luz por si te da por saltar de noche o en una cueva. Me tendría que haber puesto calzoncillos para saltar, se me está descolgado todo el scrum. ¡Todos lo queremos! ¡Todos lo deseamos! ¡Jump Snap!